desde que prácticamente empecé con el canal me habéis estado pidiendo que hablara sobre rumiko takahashi una de mis autoras favoritas desde el mundo del manga pero por una cosa y por otra nunca lo he hecho pero hoy ha llegado el día hoy vamos a hablar de rumiko pero supongo que al contrario de lo que muchos pensaríais no voy a hablar de lamu o de rama o de maizoni koku mangas que he comentado en más de una ocasión que me gustan mucho y que incluso habéis pedido reseña voy a hablar de una de sus obras que creo que es más desconocida menos popular para el público en general pero que acabo de leerla y me ha encantado estoy hablando de merma y saga la saga de la sirena una de sus obras creo yo más personales y más oscuras adultas incluso sangrientas así que hoy vamos a hablar de la condena de ser inmortal vamos a hablar de merma y saga pero como siempre empecemos por el principio merma y saga nos presenta a yuta un chico que bueno parece que está vagando por el mundo y llega a un pequeño y recóndito pueblo escondido en las montañas este pueblo es bastante extraño porque parece que sólo está poblado por ancianas por mujeres muy mayores y al poco de llegar a ese pueblo yuta es atacado por estas ancianas y acaba siendo asesinado le clavan le clavan una lanza creo una espada y lo acaban matando pero yuta no muere sus heridas se curan y se levanta parece que resucita y va en busca de estas ancianas que residen todas en una casa una casa bueno bastante grande no casi casi mansión yuta llega a esa casa y descubre que dentro estas mujeres tienen a una chica muy joven que trata la tratan como si fuera una princesa pero que realmente la tienen secuestrada tienen sus pies atados y yuta al ver que esta chica es tan importante para estas ancianas decide pues tomarla como rehén para que le dejen en paz esta chica se llama mana y yuta y ella acaban en un agujero que da una serie de túneles que hay en esa montaña y dentro de esos túneles descubren un ser monstruoso al que mana llama alma perdida y a raíz del enfrentamiento de este monstruo descubriremos toda la verdad yuta es un hombre inmortal porque cientos de años atrás probó la carne de la sirena la leyenda cuenta que aquel que come carne de sirena consigue la inmortalidad pero la verdad es que la cosa no es tan fácil y sólo un porcentaje pequeñísimo de personas consiguen la inmortalidad el efecto más común es que si comes la carne de sirena acabes muriendo en el acto o de transformes en un monstruo en un alma perdida el caso es que mana también comió esa carne de sirena y también es una chica inmortal y el resto de ancianas que poblaban este pueblo no son más que sirenas que se han ido haciendo ancianas y para conseguir rejuvenecer al igual que el ser humano necesita comer la carne de una sirena para conseguir la inmortalidad las sirenas que viven muchísimos años para conseguir rejuvenecer necesitan comer la carne de un humano inmortal y por eso tenían a manas secuestradas como digo la carne de sirena es prácticamente un veneno y a muy pocas personas les da el efecto de ser inmortal pero yuta el viaje que ha emprendido es precisamente para encontrar de nuevo carne de sirena que poder comer y así contrarrestar ese efecto de inmortalidad porque él está harto de ser inmortal de ver morir a la gente que tiene a su alrededor a las personas que quiere quiere llevar una vida normal así que está buscando carne de sirena para volver a comerla y convertirse en un humano normal de nuevo la historia de merma y saga se compone de nueve historias que se han ido publicando a lo largo del tiempo no historias podríamos decir autoconclusivas no tienen una conexión entre ellas más allá de alguna pincelada de alguna referencia algo que se ve en una historia anterior pero son historias independientes de hecho incluso el tiempo cronológicamente tampoco están en orden hay historias que ocurren en el pasado en el antiguo japón porque como digo yuta lleva viviendo años cientos de años él comenta que lleva viviendo más de 500 años hay historias que ocurren en el pasado historias que ocurren en el japón del presente y una característica principal de este manga es que es un manga muy oscuro bastante más oscuro que otros mangas que ha hecho rumico es un manga que además es bastante profundo no porque el tema de la inmortalidad el vivir para siempre la soledad que esto implica pues se trata constantemente no vemos como tanto los protagonistas mana y yuta como otros personajes que vamos a ver a lo largo de la historia que de algún modo están afectados por la misma maldición de la sirena pues vamos a ir viendo cómo cómo están sufriendo por las consecuencias que tiene esta inmortalidad o los efectos que tiene la carne de sirena cuando no te da esa inmortalidad no como he comentado porque al final no deja de ser un veneno es una historia oscura y además una historia bastante violenta como los personajes son inmortales mueren cada dos por tres y a veces de manera brutal es no la única forma de matar a un humano inmortal es cortándole la cabeza no así que imaginad salvo cortarle la cabeza le van a hacer de todo a los pobres protagonistas os cuento un poco la historia no de la obra de su publicación esta historia se publicó por primera vez como una historia corta en el año 84 rumico a lo largo de los años ha ido publicando muchas historias cortas en sus en su bueno en su revista no y muchas de estas historias se han recopilado en tomos autoconclusivos aquí en españa han llegado algunos en japón casi todos llevan el título de rumic theater el teatro de rumico pero bueno aquí llegaron con otros títulos el caso es que la primera historia de merma y saga se publicó como una historia corta dentro de la revista no cuando se publicó rumico estaba todavía trabajando en un lamu de manera semanal y en maison y coco de manera paralela creo que era mensual o bimensual y hizo esa historia corta tuvo tanto éxito que continuó con la con la historia de la saga de la sirena pero publicándola de una manera muy irregular pasaban meses incluso años entre un capítulo y otro y de hecho el último capítulo que se ha publicado se salió a la luz en el año 94 10 años después del primero es decir para bueno una serie que ocupa tres tomos no llega ni a tres tomos porque de hecho la recopilación la bueno la última no la última recopilación es esta cara voy a hablaros de ella pero la anterior recopilación en formato cáncer van no adaptaba todo porque no había material suficiente para editar tres tomos y sólo se quedaron en en dos no pero ya digo es una historia bastante corta apenas tres tomos y ha tardado diez años en publicarlos y de hecho para rumico la historia no está cerrada no hay un final como tal para mí me parece bien no porque final la historia el tema que se trata aquí es la inmortalidad y las consecuencias que tiene no y la historia pues no no acaba no tiene un cierre como tal no los personajes van a seguir vagando por el mundo pero a mí me parece una un final aceptable porque al final tratamos sobre eso no sobre cómo al ser inmortal en la su historia nunca acaba siempre tienen que ir de un lado para otro intentando encontrar ese ese rayo de luz esa esperanza para conseguir la vida que que busca y que yuta ansía no pero el caso es que rumico hace en 2003 le preguntaron si esta historia se consideraba cerrada y finalizada y ella dijo que para ella la historia no está cerrada y que puede que en algún momento la continúe pero bueno ya digo esa ese último capítulo se publicó en el 94 y esas declaraciones son del 2003 así que imaginad si ha tenido tiempo para continuarla y no la ha continuado así que en principio creo que la historia la podemos dar por cerrada y voy a hablar un poco sobre el manga este manga está inédito en españa no se ha publicado me resulta curioso porque es una obra que aunque no es de las más populares como digo no es no es inuyasha no es rama pero sí que es una obra que los fans de rumico le tienen mucho cariño porque bueno tiene cierto prestigio ha ganado premios es una obra que bueno a la que se le se aprecia mucho no dentro de el mundo de los fans de rumico takahashi y además cortita así que no entiendo muy bien porque ninguna editorial principalmente planeta no no se ha animado a publicarla todavía la única opción que tenemos es esta edición americana en inglés vale está en inglés así que los que no tengáis mucho problema es un inglés bastante sencillo no siempre digo no si lo leo yo creo que el 90% de vosotros podéis leerlo porque yo el nivel que tengo de inglés bastante bajito y aún así lo he leído sin problemas el caso es que son estos dos tomos que parten de la última edición que se hizo en japón y que recopila todo todo lo que se ha editado hasta ahora incluye páginas a color os voy a enseñar aquí un poco para que veáis bueno hay páginas a color una cosa que me llama la atención es que no están todas las páginas al color de la historia o sea hay capítulos que tienen páginas a color y las incluyen y otros capítulos que llevan páginas a color y que no están que no están incluidas ahora es que el arte es precioso como siempre con el dibujo de rumico y me ha llamado la atención eso no sé si es por tema de materiales porque también he leído que hay hubo ciertos problemas de materiales con con esta obra y que por eso durante mucho tiempo no se estuvo recopilando porque no se faltarían originales o no tendría la calidad suficiente y de hecho se nota en esos capítulos que son en color que no van en color que van en blanco y negro a ver si encuentro alguno por aquí y por ejemplo esto tiene toda la pinta de que iría en color y aquí lo han puesto en blanco y negro pues estos capítulos parece que tienen como no sé menor calidad de imagen no parece ser más borroso se ven más casi piselado tampoco tan 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 mal no pero se ven bastante peor que las imágenes en color o que el resto del manga estos tomos cuestan oficialmente 25 dólares cada uno tienen unas 400 páginas con páginas a color no me parece un mal precio no es que sea barato la verdad pero para el tipo de edición que es pues no está mal e incluso se puede encontrar algo más barato yo lo he comprado por 19 20 euros en amazon no así que bueno si estáis pendientes de vez en cuando pueden bajar un poquito como digo son dos tomos que recopilan todas las historias de merma y saga así que si os compáis estos dos tomos vais a poder leer todo lo que se ha publicado al menos hasta el momento de esta historia una historia que como digo pues es oscura es profunda y se aleja pues de ese tono divertido y a veces incluso de comedia absurda que tienen otras obras de rumico quizás por ponerle un parecido de lo que yo he leído de ella lo más similar es inuyasha e incluso inuyasha no me parece tan tan oscuro y a veces tan violento no como es merma y saga así que ya sabéis si queréis leer una obra de rumico que se sale de la más conocida de las más populares no dejéis de leer merma y saga la saga de la sirena una historia sobre el dolor de ser inmortal y y y y y y y y y